No, 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 ya, 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 ya. Tiempo, tiempo, tiempo. No, 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 no. Tiempo. Oye, ¿cómo puedo acostumbrarme a esto todos los días de mi vida? Pues yo también. ¿Tú te diste cuenta que la cama donde nos quedamos está bastante cómoda? Sí. El rato que dormimos, descansamos. Ay, bueno, digo, digo, yo sí, yo sí descansé. Qué bueno. Pero esta está como muy chiquita, ¿no te parece? Mira. Mejor, así te tengo más cerca. Pero cuando construyamos la casa, te voy a arreglar una cama grandota, así bien gigante. Sí, claro, esas camas a las que tú estás acostumbrada. ¿No? ¿Te parece? Está bien. Pero ¿sabes qué? De hecho no es mala idea porque te mueves demasiado. No, 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 perdón, no, no te alejes, no te alejes, no, ven acá, ven acá, así. No te has exagerado, Pedro. Ay, además te lo voy a arreglar para que vivas como la princesa que eres, en una camota. Yo soy una princesa. Simplemente por el hecho que tú eres un príncipe y yo me casé contigo. No necesito ningún lujo ni nada más de lo que tengo aquí contigo. Esa morgación es más que suficiente. Ay, mi amor. Te quiero siempre cerca. Siempre juntos. Pero ¿sabes qué? Sí necesitamos una cama grande. ¿Por qué? Porque cuando viene a Pedrito. Y además, y si viene Fernanda, no, 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 sí, mi amor, necesitamos una cama muy grande. Sí, claro que sí. Me voy a parar. No, sí quiero una cama más grande. No, 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 no. Así, venga, cabrita. Está bien, está bien. Gracias.